Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Gambis con Locaso, con tu dios y con Gani ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eh! ¡Que me pilla! Chicos, vamos a hacer un reto de a ver quién gana y el que gane... ¿Tiene premio? Eh, pero que gane rondas... No, no, el que gane, solo un ganador Vale, el que gane... A cinco rondas... Tiene que ganar cinco rondas para ganar en total Vale, recibe cinco pokeballs de cada uno ¡Hola! De cada uno no, si no tenemos todavía al principio Vale, recibe cinco pokeballs ¡Ah, eso sí! Venid pa' aquí, tú, peleones Así que chicos, si os gusta el vídeo, reventad a top el botón de like y podréis poner en las apuestas quién pensáis que va a ganar Seré un zombie, mira, eh ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A pelearse! ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Pikachu se elijo a ti! ¡Todo! ¡No, no! ¡Dejala después! ¡Me cago en la leche! ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí ya, todos contra todos, a tope! ¡Sí, sí, sí! ¡Un cinco pokeballs tiran mucho ahora mismo! ¡FUERA! ¡Ay! ¡Casi! ¡Me cago en la leche! ¡KIKACHU! ¡Buah! ¡A dos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la que lo ha tirado! ¡Buena, ostia, me he metido loco! ¡Tíralo, tíralo! ¡No! ¡No! ¡Pero tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay! ¡Que yo no vuelo! ¡Ay! ¡A dormir así está! ¡Suélteme! ¡Sí! ¡Y ahora yo pues te tiro a ti! ¡Ay! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Que te doy, eh! ¡Que sabes que lo hago! ¡Que pude todo! ¡Que pude todo! ¡Que pude todo! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga! ¡Ala, ala! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! Ven pa'ca ¡Si de qué? ¡Sí de qué! ¡YAA! Esas alas son mágicas ¡Que me deje! ¡Pero me cago en la leche! ¡Que te caiga ya! ¡Pesada! Oye, yo he bugeado, no puedo cogerla bien ¡Que me deje! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Venga! ¡Y ya! La puso de ese ha bugeado, dice ¡No es real! ¡No es real! ¡No puede ser! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ay, eso intento! ¡Me duele los dedos! ¡No! ¡Ay, mi patita! ¡Que me duele el tío! ¡No! ¡Por qué! ¡Que no! Eso, chicos, es el más caso que le acaba de pegar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Que poca sensibilidad! ¡Sí! ¡A volar! ¡Pero si me estaba agarrando! ¡Mira, si se agarra! ¡Hala! ¡Vaya posición! Vale, vale A por él, a por él Más adelante haremos un reto O que entre una Buster con el juego ¡Oh! ¡Pero va a ser difícil eso, eh! Sí, 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 sí ¡Ah, por él! ¡Hala! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ven, Jigglypuff! ¡Me estás rompeo! ¡Que te llevo para afuera, eh! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que se huele! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡A uno, guanchela! ¡A los dos los tengo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Aaah! ¡Que no han tirado los dos! ¡Una, que nadie se quede con todos, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡No quiero! ¡Dejadme! ¡Pero dejadme! ¡Que aquí villa! ¡Esto, eh! ¡Ahí, venga! ¡Uf! ¡Ay! ¡Que lo tiro del brazo! ¡Que no, pero, pero! ¡Que no, pero, pero! ¡Molinillo! ¡No! ¡No! ¡Pikachu! ¡No! ¡Molinillo! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Que no se mueve, chicos! ¡Que no se mueve! ¡Jajajaja! ¡Me duele el dedo ya! ¡Necesito descansar los dedos, eh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lo que le he dicho tú! ¡Uf! ¡Hala, que salto! ¡Pero si me paso más tiempo! ¡Me paso más tiempo en el suelo! ¡Que que queda! ¡Oooh! ¡Jajajajaja! ¡Vale! ¡Lo he visto! ¡Como lo he lanzado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, casi! ¡Oh, no, no, no! ¡Déjate! ¡Oh, no! ¡Pero tú, Dios! ¡Molinillo! ¡Pero cómo va tirado! ¡Molinillo! ¡Zuuu! ¡Pero qué es esto! ¡Te has puesto hacks así de repente! ¡Este Dios ha dicho que voy a ser inactivo! ¡No voy a crasteármelas al menos las manos! ¡Jajajaja! ¡No puedo permitirme crastearlo! ¡Jajajaja! ¡Que barbaridad! ¡Como los ha lanzado! ¡Que si, eh! ¡Que mal! ¡A ponerla azul! ¡Pero qué! ¡Jajaja! ¡Yo ya! ¡El que pille! ¡Hala! ¡Si pillo yo! ¡Dame! ¡Ah! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza eterna! ¡Déjame! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que su... su... ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Sí! ¡¿Dónde estás?! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Parece que estás medio muertillo ahí, eh! ¡Vamos! ¡Eso sí que está muertillo! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Jajaja! Chicos! ¡Todo por lo caso! O sea, a por él! ¡Total! ¡Eh! ¡Si gana Gaby por lo que sea! ¡Cuatro Pokémon por intento de ti! ¡Penalitado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Te lo compro! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡MOLINILLO! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Me escapo! ¡Si! ¡PERTe! ¡Woohoo! ¡ wooo! Doble cavo de cabeza, loco ¡Ven! 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 ¡Si vengar aquí... ¡Ven aquí! ¡Es que Gany va por la cabeza! ¿Sabes? ¡Kabezazo limpio! Si, si, si va acabezando quien! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay no, 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 no! ¡Viva, viva! ¡Porque a mi! Agárrenme ¡Si te estoy agarrando yo! ¡ kilo! Agarra y que luego te tires! Me doy, me doy, me doy, me voy a buscar ¿Qué te doy? Déjame 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 Uy, que salto ¡No! ¡Hola, que me como el muro! Está un pago en el muro Los dientes, tío Mi Pikachu, uy no Mi Pikachu volador Pero, mi Pikachu no tiene hueso Lo acabo de descubrir No, ni el mío dientes, eh ¡Ay, que me lo llevo! ¡No, déjame! ¡Pero, que me dejéis! ¡Aponad, aponad! ¡Dejame todo eso, tranquilo! ¡Tiremoslo! ¡Tíralo! 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 ¡Qué patadón ha tirado! ¡Qué patadón! ¡Ala! ¡Ala! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Qué aguanto, qué aguanto, qué aguanto! ¡Qué aguanto, qué aguanto! Déjame ¡No, no, no, no! ¡No, pero tío! Pero, 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 es que, estás pesada, eh ¡Sí! ¡Estoy agarrando para aquí! ¡Tíralo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pesan mucho, están mordos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, que tú no eres! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo lo intento ¡No, no! ¿Qué pasa más pega en la nuca? ¡Ahí, pero es que no te pongo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Gami, gami, dale! ¡Pero, como que dale! ¿Tú de parte de quién estás? ¡Tú Dios ha celebrado mi muerte! O sea... ¡Lo he escuchado, eh! ¡Bien! ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Haz que has mudado a chulo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A cabezazo limpio! ¡Toma! ¡A cabezazo! ¡Guau! ¡Vaya se le pica! ¡Bien! ¡Sí! ¡Nunca te regresa antes de tiempo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Que me duelen los dedos! ¡Un break o algo! ¡Que a mí! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡Yo estoy despierta! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Me lo he llevado! ¿Cómo va esto? Bueno, a mí me viene bien, ¿eh? Sigo con el margen de una... La ventaja. ¡Remontada! ¡No, no, no! ¡Hashtag remontada! ¡Hashtag remontada! O sea, chico, no siento ya las manos. ¡Guau, yo los dedos los tengo mortísimos! Espérate, que ahora va a sentir a mí en la cara. ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 ¡Woohoo! ¡Ay, que te piso y todo! ¡Yu-Ku no! ¡Yu-Ku no! ¡Para la gente! ¡Para la gente! ¡Ah! ¡Rinillo! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Que me dejen en paz! ¡No! ¡No! ¡Eso al tomar encima de ella y todo! ¡Que no me dejaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Pero por qué cojo eso! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Que te has puesto ahí en el guante! ¡Eh! 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 ¡Mala! ¡Fleche! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Y se caen! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Tri guan! ¡No parece! Es el mejor de cinco, ¿no? ¡Sí! ¡El que llega a cinco! ¡Ah! ¡Mis deditos están calentitos! ¡Ya estoy a tono! A ver, por un lado, tengo ganas de que ganes los casos, porque no siento las manos, pero por otro lado, no creo que ganes. ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Que lo cojo! ¡No! ¡Que te dejes! ¡Sontando! ¿Cómo te dejes lo cojo? ¿Estáis planificando algo? ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡Pero por qué hoy me pasa esto! ¡Que yo quería cinco pokeballs! ¡Yo quería solamente un abrazo! ¿Qué estáis haciéndome? ¡Oh! 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 Ahí no se sabe quién va a caer, ¿eh? Está la cosa reñida. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Qué cabezas! Estamos estudiando en el medio de allá. ¿Por qué tú sabes cada vez que me tiras a mí? ¡Oh! O sea, me da la oportunidad de oro, ¿sabes? ¡Hombre, claro! ¿Por qué eres el que va ganando? ¡Tíralo, tíralo! ¡Se voy, voy, voy! ¡Pero te voy a hacer un brazo! Ya está, ya está. ¡Como un Magikar! ¿Te pareces a un Magikar? ¡Ahora, por mí me vas a tirar y te voy a dar años! ¡Uy, uy, uy! ¡Garri aguanta! ¡SALTA! Aguanta vos ¡Garri! ¡Garri, saliendo! ¿Tienes tu viaje contra el camino? ¡No, no! ¡No tienes ninguna prueba! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Lo tiro yo! ¡Se pelean por quien te tira! ¡Ay, qué bueno! Te quieren tirar los dos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira cómo va detrás tuya! ¡Que te va, que te va! ¡Ves para acá! ¡Ves para acá bonito! ¿Cómo jugar? ¡Ale al cobarde! ¡Lo pillo, lo pillo por aquí! ¡Toma! ¡El santo del tigre! ¡No, no! ¡Esta sí que es una rata, Pikachu! ¡Toma! Toma por saco la rata esta ya ¡No! ¡No! ¡Y esta también! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo aguanto! ¡Yo aguanto! ¡Mira cómo se agarra! ¡Saco las uñas y me clavo en tu cabeza! ¡Eso, eso! ¡Toma! ¡Que gordo esta! ¡Cajones! O sea, soy un Pikachu crecidito, o sea... ¡Eh! ¡Como el Pikachu a principio de serie! ¡Ya estaba todo rechoncho! ¡Uf! ¡Qué mala vez! ¡Si me tiran por ahí! ¡Hombre, claro! ¡Hay que aprovechar cualquier hueco para tirar! ¡Es que descansas cuando está tirando el suelo! ¡Tíralo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hala! ¡Pero qué clase de injusticia es esta! ¡Uy, chaval! ¡He saltado a última hora! ¡Que le queda solo una victoria! ¡Oh! ¡Tío! ¡Que soy mala hostia, eh! ¡Se pone serio y todo! ¡Luego se ríe! ¡Pero se pone serio! ¡Es que... ¡Soy el maldito! ¡Ahora sí que soy el Focus de verdad! ¡O sea, estoy a uno! ¡Como! ¡Está uno, eh! ¡Me lo llevo! ¡Estoy asqueroso! ¡Mira qué rata! ¡Por esta sedia! ¡Por la hostia! ¡Psss! ¡Ay! ¿Pero por qué caigo yo todo el rato? ¡El ratón! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tíralo! 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 ¡Al molinillo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Que no lo he conseguido! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vale, vale! ¡Te suelto! ¡Vale, vale! ¡Feralizaos, eh! ¡No! ¡No! ¡Si él te tiene, yo suelto para no interferir! ¡No, Crisán! ¡Es que Crisán es la única vez que tiene la continuidad de tíralo siempre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! 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 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Casi! ¡Corre, cobarde! ¡Huye! ¡Lagartija! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No! ¿Y la de la victoria? ¡No! ¡Lestona! ¡Ya! ¡Digo, me salto, me salto y perfecto! ¡Sí, sí! ¡La verdad es que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Agárralo al culo! ¡Y lo creo! ¡Bravo! ¡Hoy lo acabamos de comer! ¡Hoy lo acabamos de comer! ¡Hoy lo acabamos de comer, Filip! ¡Vaya, eh! ¡La rabia le consume! ¡Qué maldita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Pero es que la rabia! ¡Ahora nos va a bloquear a todo el mundo! ¡Pero no! ¡O sea, no! ¡No nos tiene que ver ninguna! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que la remontada es complicado, eh! ¡Uff! ¡Fua! ¡Fatality! 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 ¡Déjame! ¡Ya mando peces, eh! ¡Te las cuento! ¡Abajo! ¡Esperaos! ¡Que me dejes! ¡Otra más! ¡Pero deja levantarme! ¡Abajo! ¡Ahí las escaleras! ¡No! 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 ¡Injusticia! ¡No! 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 Por tu vida Crystal Por tu vida Que no suba Que no suba Como sea que no suba Nooo ha subido No tiro no tiro Ya Que no quiero que ganes Como te lo tengo que decir In English I don't want to win Que no Que no Guarde la mano Miren Y ahora Y Sueltate Venga 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 Este es el empate Esto tiene que ser el empate Ya No importa Te salen nuevos Te pago el dentista Vale 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 Venga a ver Tienes que mantener esa ventaja Quiero un patrio Hay un patrio Venga a ver Venga a ver La quede la quede Ay, de verdad, ¿eh? Tu victoria Tiene que ser una al menos Y tiene que ser esta Y malinillo Ay, no puedo Ni me ha dejado levantarme De donde sea Ya es bueno Venga, venga, ven para acá Usa los brazos, Dani, usa los brazos Vale, vale Y lo más rápido Empate, empate Que todavía hay posibilidades No, no, no Quiero ver esas apuestas A ver que ha apostado la gente Espero que haga la misma reacción Con Crystal como conmigo cuando podía ganar Uff Voy a ir a por ellos porque Porque si quedo con ellos dos Van a ir a por mí los dos Así que Eeey Déjame Dale, dale, dale A quien sea, me da igual Jualquiera es bueno No, no, no Que no son, que no son, que no son, que no son Que no son, que no son, que no son Que no tenía los dos Oh, no Te lo he tirado Que hostia he dado No, 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 no No, no, no No, no, no Tu dios, gana No Tu dios Si Que injusticia Pues locas no se lleva la victoria Y con ellos cinco pokeballs en la serie de Valcramon Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Licea, ve y déjame un comentario Adiós Adiós Eito